Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de esto que es mi mundo en dos ruedas No estoy bien acomodado, es un sábado un poco raro y confuso así que nos vamos a cambiar un poco y arrancamos con el video Ahora si estoy más acorde con la ropa así que hoy, hoy les voy a contar que llevo ahí adentro ¿Ves? Ese valijón que está ahí, hoy te cuento a vos que viaja conmigo en ese valijón Entre tantas cosas, el equipo que sube Así que hoy en mi mundo en dos ruedas, hablemos que viaja conmigo en el valijón ¡Vamos! ¿Cómo andan gente? ¿Todo bien? Después de este sábado medio turbio porque bueno, se nos acabó el mundial para los argentinos Pero bueno, seguiremos viéndolo por televisión Cosas que pasan A nosotros, al menos a mi también, me interesa la moto Y en más de uno de los videos me han preguntado que viajo conmigo, que llevo adentro de este bendito valijón Les recuerdo que este es un valijón capa, ¿sí? De 42 litros, ¿sí? No es ni muy muy grande, puede irnos más grandes que 50 y pico de litros Ni chico, ¿sí? Este, en este podés guardar más o menos dos cascos O, sí, un casco grande y un casco chico, dos cascos Por L Pero, tiene una buena capacidad, ¿sí? Para mí es el que me convenció Y hasta hoy Me irán dando 10 puntos Valijón de 42 litros ¿Qué llevo yo siempre o casi siempre que viajo? O en el día a día Todo lo que ven acá arriba de esta mesa Vamos de un lado para el otro Equipo de lluvia Hoy en día Cuento con este equipo de lluvias Que es el Alba ¿Sí? Alba, ¿sí? Industria brasilera Porque acá, bueno, está Escripto en portugués Muy bueno Para alguien grandote como yo Hay hasta XXXL o XXXL Y la verdad, hasta ahora Este lo estrené en mi viaje Por Cataratas, cuando estuve en Cataratas Por otro lado, siempre lo que le hablo de los fluidos Fluidos En esta valijita, ¿sí? Que la llevo siempre con un par de elásticos Porque acá abajo también tiene este tipo velcro Que ahí se enganchan los elásticos Llevo Primero Principal ¿Sí? WD-40 ¿Para qué uso el WD-40? De todo Habrán visto la publicidad de WD-40 Tiene 100.000 millones de usos A veces lo uso para limpiar la cadena Cuando hacemos mucho ripio O estamos en la arena, en la playa Una vez que hizo su trabajo el WD-40 Viene el lubricante de cadenas Que este es el que uso yo De la marca Motorex Es muy bueno Y la verdad, me ha dado muy buenos resultados ¿Sí? Y lo que llevo siempre Y que nunca falta En mi caso llevo dos por loquito Pero con uno puede llegar a alcanzar y sobrar El Inflasella Este es de la marca Vardal Hay varias marcas Pero el que yo uso y recomiendo Es este, el Vardal Que es realmente muy, muy bueno Este... Y lo que me acompaña también Acá en esta valijita ¿Sí? Y recomiendo llevar Siempre Es un cable de embrague ¿Sí? No el cable completo Sino el alambre De el cable de embrague Que yo acá lo tengo guardado Con el tope que va de un lado Y el prisionero Que va del otro ¿Sí? Este... Porque se te llega a cortar El cable de embrague En el viaje Como me ha pasado Es barato Y se consigue En todas las casas De repuesto de motos En todos lados Les recomiendo Siempre llevar Aunque no estén viajando En el uso diario Te digo que me ha salvado A mí también Yo en un día a trabajar Se me cortó el cable de embrague Ahí me tiré a la banquina Y en un ratito Ya tenía el cable de embrague Nuevo Y pude ir a trabajar ¿Cuánto tardaste? Media hora ¡Listo! Santas soluciones Batman Y así el viaje Así que En una valijita como esta Entran tranquilamente El cable de embrague Los dos infresilla El WD40 Y el lubricante de cadena ¿Sí? Se cierra así Con los dos elásticos estos Así Y así Y así Bien armadito Como está acá Viaja al lado del equipo de lluvia Lo que no llevo de viaje Y... Pero llevo siempre acá Es una buena linga ¿Sí? Una linga grandota Así como esta Que este... Por lo que pueda llegar a pasar Uno nunca sabe Acá en la ciudad En mi casa Obviamente Que no la uso Pero uno cuando Va a trabajar O sale a pasear Este... La lleva La linga Eh... Entra doblada Así como la tenía recién Entra doblada Tranquilamente En el valijón Otra de las cosas que llevo No de viaje Pero en el uso cotidiano Otra de las cosas Que también uso En el uso En el día a día Y también de viaje Es una rejilla ¿Sí? Una rejilla ¿Por qué una rejilla? Estás viajando Y... Necesitas limpiar El parabrisas de la moto Tarán, tarán La mojas un poquito Y le pasas con la rejilla Y por último amigos Acá tengo el kit mínimo De herramientas Con la que sí o sí Siempre viajo ¿Sí? Indispensable Cinta a hiladora Indispensable En todo valijón O valija de herramientas Tenés que tener Una cinta a hiladora O si no Las silver tape ¿Sí? La... La cinta esta Que es tipo tramada Que es entelada ¿Sí? Que acá se la conoce Como silver tape Bueno Esta ya tiene su Tiempo de uso Tengo igualmente Un par de rollos De... De reemplazo Pero Si no Las dos cintas Sí Tiene que viajar Como Cinta de... ¿Cómo es? Cinta a hiladora O la cinta esta Tipo tramada O silver tape O como le quieran decir Viajar Después Este tipo de llave Que es tipo multiuso Que... Tiene La pinza Tiene tijera Tiene tubo Este... Tiene Tipo cuchillita Para... Para cortar Que no tiene mucho filo Pero tiene Abre lata El punzador este Tiene como un serruchito Y tiene Esta herramientita Que no sé bien Para que... Que utilidad se le puede dar Así que Este tipo de pinza Hay 300 modelos distintos Después Las llaves Que sí o sí Siempre llevo Al menos Cuando yo viajo Con la bordo Es... 2 de... 2 de 10 2 de 10 Las de 10 ¿Para qué? Son las que uso Cuando se me afloja O se me corta El cable de embrague ¿Sí? Tengo que... Por la tuerca Y contra tuerca Llevo siempre 2 del 10 Y también 2 del 13 ¿Para qué 2 del 13? Si tengo que ajustar O desajustar La cadena Las dos Este... Tuerca y contra tuerca Que están En la parte de atrás Del horquillón Son del número 13 Me faltan también Las... Este... Las que son Para desajustar El eje De la rueda trasera Y también Una de El número 12 ¿Sí? Del 12 Que hay algunas tuercas Que también son Del número 12 Y después Todo lo que Puedes llegar a encontrar En esta valija Que entra justo Perfecto Entra ahí En el... En el valijón Esta la compré Cuando podía Y la verdad A través de las páginas chinas Dx Y demás Esta es una pequeña valijita Que llevo adentro Donde Tengo Gran cantidad De tornillitos Tuercas Que uno O en el trabajo O en el galpón Acá en mi casa Encontré Centenares ¿Sí? Y siempre Aunque sea un tornillito O una tuerca De la media O arandelas Arandelas Son necesarias Pero para Para todo Tornillos Que he sacado de la moto Y los guardo acá Este... Tuercas o tornillos Que me encuentro O en el galpón De mi casa O en mi trabajo O en la calle Van a parar A esta Vanijita chiquita Que es para Justamente Ese uso Para llevar Tuercas Tornillos Y demás Y acá adentro Bueno También es indispensable Los zunchos Tengo que cambiar La bolsita Me quedan Dos zunchos Zunchos De esta medida ¿Sí? Que a ver si llego A ver acá De que medida son No, ya está Más que borrado Pero bueno Tendrán unos 20 centímetros 20-25 centímetros De largo Esta medida De zunchos Sirven Pero Te pueden dar Una mano En todo ¿Sí? Un trapo ¿Sí? Un trapo No la rejilla Sino otro trapo Para Cuando tenés Que medir el aceite Para secar El capuchón Que tiene la varillita Usás este trapito Pin Medir el aceite Ponés Ves Secás Y listo Alicate Alicate Sí Tiene que haber Siempre un alicate Un destornillador Phillip Alguna llave tubo Que siempre Las tengo en la valija ¿Sí? Esta es Si no mal No recuerdo Esta del 10 Y esta es De media Y bueno Después Llave de fuerza ¿Sí? La llave de fuerza Siempre es necesaria Una llave de fuerza Llave cricket ¿Sí? Para los tubitos Con varios tubos Este tipo de llave Que Se la pedí Y prestaba A mi viejo Para usarla Porque La del 22 La medida de 22 Es la medida de La tuerca Del eje De la rueda Trasera De la bordo Y con esta Ajusto y desajusto La tuerca Del eje trasero De la bordo Para correr La moto Para correr La rueda Cuando hay que ajustar La cadena Llave del 22 Que siempre Viaja Y bueno El querido Sacabujías Y un centenar La herramienta Para ajustar Los amortiguadores Estas dos cosas Estas dos cosas ¿Sí? El sacabujías Y la herramienta Que es para ajustar El amortiguador Trasero Van Si quieras o no Tienen que ir Cuando viajas Porque Le pasó algo A tu moto No arranca O no le llega Chispo Lo que sea Por ahí tenés Problemas de bujía Y ahí sí Tenés que ir Con Un allen Como esta Sacar Las tapas Del motor Arriba Esas dos Embellecedores Que tiene arriba ¿Sí? Creo que era esta Este No le llego A ver la medida Pero bueno Con un allen Como esta ¿Sí? Sacás Las dos tapitas Que tiene arriba El motor Y de ahí Sí Le sacás el capuchón A la bujía Y con esta herramienta Usando la llave allen Hacés Trac Trac Y sale la bujía Y bueno También Esta pinza Regulable De todo Así que Bueno Uno La Vareja de herramientas La puede llenar Con la cantidad De herramientas Que uno quiera Y que piense Que le puede llegar A utilizar O que le pueden llegar A servir Yo tengo acá Un batallón De herramientas Que la verdad Son Por ahí Algunos piensan Que son innecesarios Pero bueno Es cuestión De cada uno ¿Sí? Así que bueno Con todas estas herramientas Los hinchos El trapo La varita De las De las tuercas Y demás El muchacho En esta valija De herramientas Con todo eso El muchacho O sea yo Todo esto Que acaba de ver acá Todo eso Entra Y a veces Muchas veces Sobra espacio Para llevar Una varijita Que es Más o menos De este tamaño Y de este Espesor Donde llevo cámaras Y demás cosas Ahora Les muestro Cómo entra Todo acá adentro Bueno Ahora pasamos a Lo complicado Ah que no No es tan complicado ¿Sí? Como Todo lo que les mostré Lo guardo Adentro Del valijón ¿Sí? Verán El valijón El mismo Que tenemos recién Primero La superlinga Ahí ¿La ven? Ahí está Segundo La valija De herramientas Carse ¿Ven ahí? Perfecta La valija De herramientas Tercero El ¿Eh? El equipo De lluvia Ahí Paradito ¿Sí? Después La valija Con todos Los fluidos Va Ahí Hagamos de cuenta Que las herramientas Estas Ya estaban La valija De herramientas Así que La dejamos A un costado Lo mismo Que la La cinta Esta Y el trapo Viene ahí Se cierra ¿Sí? Y Entra Todo Perfectamente En el valijón Este Capa De 42 litros ¡Eh! Practiquísimo Mis estimados Amigos Y bien gente Hasta aquí Llegamos con este video De Mi Mundo en Dos Ruedas Con el super valijón De los 42 litros Así que bueno Si les gustó el video Dejen su pulgar arriba Eso nos ayuda Bastante acá en el canal Si no están suscriptos Al canal Suscríbanse al canal Si tienen alguna duda Consulta Consejo Lo que sea Que quieran decir Lo pueden dejar acá abajo En la casilla de comentarios Mi nombre es Luciano Esto es Mi Mundo En Dos Ruedas Y nos estamos viendo Próximamente En un nuevo video Acá En este canal Chau 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 Chau